A los leones le dieron la nobleza. Ellos deben dar sentimientos nobles. Ustedes saben qué cosa es terrible, un Leo chismoso. Eso es terrible, pero terrible, porque ennegrece el alma. Si te dieron un corazón más grande que los de los demás, querido Leo, tu responsabilidad es la nobleza. En el dar y recibir, hoy elegí traerle a los dragones, y se los he traído otras veces, y les voy a explicar por qué. A los dragones les quitaron su existencia por soberbia. Se dice que el dragón se envaneció, se llenó de orgullo, querido Leo, y así perdió su naturaleza. De manera que para que no te quiten lo que te han dado, mantén la nobleza siempre y en todo lugar. Un comportamiento noble de tu parte no tiene precio. Es más, quema el karma de vidas anteriores. Y como ninguno de nosotros está seguro, Leo, de haber acumulado este o aquel karma, por si acaso, da con generosidad.